No porque Benzema no valga, a mí Benzema me encanta, pero hay que fichar gol. O sea, Sergio Cristiano, son 50 goles por temporada, pues ahora hay que fichar gol. Y Benzema no es el que va a marcar los goles. Sí, yo creo que necesitamos un delantero centro peleón que meta goles, un hombre que es de borde y un central, creo que eso es fundamental. No, no hay que fichar, pienso que llevamos un gran equipo para ganarlo todo otra vez y da igual, no hay que fichar. Bueno, yo creo que el equipo que tenemos es para seguir adelante y confiar con lo que tenemos. Bueno, mi opinión sí que tiene que fichar porque hemos perdido muchos jugadores y necesitamos, bueno, muchos puestos, delantero, centrocampista, defensa, lateral izquierdo, antes que otro puesto. Florentino tiene que fichar, se está reservando para Neymar, pero yo creo que debería gastarlo este año en Hazard o en Mappé. Bueno, yo confío en Lopetegui, confío en Florentino y para mí Florentino es un gran presidente y creo que si hay que fichar él lo hará y si no va a confiar en el equipo a muerte. Yo soy madridista y como Lopetegui, quien no esté en el club pues no se habla de él. Yo creo que hace falta algún toque de ilusión, porque equipo hay, plantilla hay, pero el efecto Ronaldo yo creo que nos va a hacer mucho daño psicológico. Yo creo que si conseguimos un par de buenos resultados con amplitud de goles, yo creo que nos quedaremos más tranquilos, pero si pones un poco la balanza yo creo que los goles de Ronaldo no va a ser fácil cubrirlo con lo que tenemos actualmente. ¿Fichar vamos como el comer? Sí, y además que debería haber fichado mucho antes. Ahora mismo con el tiempo que queda lo veo complicado, que hay pocas opciones de fichar, caras y yo creo que sabían de sobra que Cristiano si iba a ir tenía que haber fichado o tener previsto algo. Así que nada, si no fichan lo vamos a pasar mal, lo vamos a pasar mal. Si no, no nos comemos este año ni vamos, nada. Hombre, a mí de delantero me gusta Cavani, un tío peleón a un uruguayo canchero, de los que los ven los defensas y tiemblan. Hay un montón, pero pasa el problema en la pasta y que quieran venirse, claro. Yo creo que Kane era un buen fichaje, bueno, y en papel lo que pasa que eso es prohibitivo y está complicado, pero está difícil, está difícil, la verdad es que es complicado. Rebescar a Mariano, Rodrigo. A mí me gusta mucho Timo Werner y Kane, pero Kane como es imposible, pues Timo Werner. A mí, en papel. En papel, el mejor. Pues a mí, es que es muy difícil. Hombre, yo ficharía ahora mismo, por calidad de como delantero, a Neymar, pero evidentemente eso es un mundo que se está cocinando, yo creo que no es para inmediato. Hablaríamos ahora Lewandowski, para mí es el jugador con más, la cadena que tiene como más posible, más inmediato para el Madrid. Neymar. Pues Neymar, y ya está. Todo el mundo pensará en Neymar, ¿no? Pero para mí, Cavani o Lewandowski, algún delantero nato, como la era de Van Nisteloy o algo así. Yo confío en lo que tiene y en la cantera, sin duda, eso siempre, hay que apostar por la cantera. Keylor. Keylor, Keylor Navas. No sé, pienso que lo hace demasiado bien y que se merece jugar en Madrid. Tiene que jugar Keylor. Courtois llega recién del Mundial, yo creo que no está preparado todavía, no sabe lo que es la presión del Bernabéu, entonces yo creo que Keylor, después de ganar tres Champions, tiene que ser el portero titular. Courtois, Courtois. Porque Keylor es bueno, ¿vale? Pero yo creo que Courtois es mejor. Porque Keylor canta mucho. Yo, Keylor. Porque no ha dado tres Champions y nunca ha fallado en los momentos claves. Courtois. Porque yo creía, tenía la esperanza de que iba a jugar hoy. Por ser el primer partido de Liga, yo creía, tenía la esperanza de verlo hoy, pero no. Yo confío en Keylor. Ya los tres años que ha estado, hemos ganado la Champions. Me gusta mucho más Keylor. Yo pienso que Courtois. Es que ha hecho una temporada, bueno, ha hecho un Mundial impresionante y Keylor es muy bueno, ¿vale? Pero Courtois es mejor. Es un portero mucho más regular y yo creo que ya Lopetegui tenía que haber apostado por él. Pues Keylor, ¿no? Pues Courtois que se lo tiene que ganar todavía. Yo creo que Keylor ha demostrado lo que es capaz de hacer. Courtois tiene que hacerse un sitio. Y yo creo que en ese sentido, creo que estoy de acuerdo, aunque evidentemente Courtois es un gran jugador, un gran portero. Pero yo creo que Keylor ha hecho merecimientos suficientes como para seguir en Liga, al menos de momento. Yo, Courtois. Yo también. Yo le daría una oportunidad a Courtois simplemente para que Keylor vea que hay competencia y yo confío mucho en el tico, pero sé que con competencia puede jugar mucho mejor. Keylor, siempre Keylor. Bueno, para mí son dos jugadores del Madrid. Los dos tienen que jugar, tienen que luchar por el puesto, pero lo que más importa es tener el escudo en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!